Está corriendo en sus vías naturales. Esto es un tema importante. Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de persecución, ni mucho menos. Es el cauce natural que lleva en este tema por dos vertientes. Si no lo hiciéramos así, nosotros seríamos los que caeríamos en un tipo de omisión que se genera como un tema de delito. Entonces, es público el tema, se está generando, y corre por una vía en el tema de lo que tiene que ver con función pública y por otro lado, en los alcances que tengan que ver una vez que se termine por parte de la Comisión Nacional.